Santarela, cebolla, ajito, laurel, pimienta, vino y agua. El primer paso es, pues, picar un poquito de ajito y picar cebollita. Porque con eso vamos a hacer un sofrito, ¿no? Un sofrito. José, me ha impresionado mucho la afición a las setas que hay aquí en Benalud. Increíble, increíble. Creo que la asociación tiene como ciento y pico de personas. Y además no es nada fácil, porque te pegas una kilometrada en plena sierra, que no es fácil andar tampoco por la montaña. Bueno, has acabado de echar el ajito en el sofrito para que se fría un poquito, ¿no? A que se ponga un poquito doradito, pero sin quemarse. Y, acto seguido, vamos a meter la cebollita. Solo voy a poner por aquí la chantarela, que ahora vienen muy, muy limpias. Y, bueno, vamos a empezar a limpiar setas, ¿no? Venga, vamos. Me encanta además, vamos. A mí también me encanta. Bueno, y para los que nos están viendo en casa, explicarles lo que estamos haciendo, ¿no? Hombre, la seta es una cosa que hay que limpiarla muy bien, ¿vale? Entonces, nunca enjuagar en agua, porque absorbe muchísima agua y luego te sale la salsita muy aguada, ¿no? Yo lo que hago, cojo la puntillita y por la parte que nos afila, para no romper la seta, le doy en el tallito y le quitamos la primera piel. Oye, que seguramente aquí hay millones de maneras de limpiarla, ¿no? Claro, sí, luego cada uno en su cocina, ¿no? Pues es su propio jefe, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ahí está. Pues ya esto estaría perfecto y lo vamos a ir introduciendo en el refritito, para que esto vaya soltando también su agüita y que vaya cogiendo su gracia. Esto está ya casi, casi, para echarle un buen chorrecito de vino blanco. Sí, se ve que la seta se está rehogando ahí con cariño. Con cariño y con mucho amor. Y yo te voy a pasar por aquí el vinito blanco. Venga, pues con esto le vamos a echar un buen chorroncito de vino. Ahí va. Perfecto. Y le vamos a meter dos hojitas de laurel. Aquí te las dejo, ¿vale? Y por último le vamos a poner un poquito de agua, porque tiene que tener un poquito de salsa, ¿no? Porque si no, luego está ahí, aunque la seta está jugosa, pero hay que echarle un poquito de agua también. Y ya por último le vamos a poner un poquito de pimientita. Bueno, José, esa seta tendrá que estar guisando unos minutillos, será poco tiempo, porque se cocina bastante rápido a chantarela, ¿no? Y bueno, lo probamos, ¿no? Hombre, claro, lo estoy deseando ya. Bueno, ¿eh? Oye, José, tengo que decirte que eres un gran cocinero, ¿eh? Bueno, tú sabes, soy un cocinilla. No cualquiera se atreve a cocinar unas setas, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta la cocina. Bueno, pues voy a probarlo, ¿vale? Venga, a ver. Aquí estoy yo, expectante. El punto de la seta está perfecto. La pimientita, el vino blanco, el laurel, vamos, el casamiento perfecto. Increíble. Enhorabuena, José. Muchas gracias. Muchas gracias.